Crecieron flores Allá en Guasave, cuando su madre vida le dio Es un chapito, para que sepan Que hay la bandera de un señorón En 2008, se dieron cuenta Que el alianzarlo hace un hombre de honor Escuela propia e independiente Deporte fino es este señor Está bien firme, con un artista Y con respeto va el saludón Con un norteño y un buen whisky Disfruta de lo que él construyó Hay mucha gente sumando La plaza sigue cuidando Con un equipo entrenado Hay gente con quien es gente Isidro Flores presente Con gusto yo los ayudo Y a Culiacán un saludo Vámonos hasta Guasave, compadre Juro clave 15 Tengo aparatos, pa' protegerme Es que de pleitos Yo nunca soy La gente el tiro Por si se ofrece Porque la vida me lo enseñó Que si te dejaste Como el mundo Yo no me dejo De ningún cabrón Traigan la banda Traigan botellas Que va llegando el telajorrión Lo que la subas La Manuelita Mi gente sabe Que es mi canción Muy bien cuidado Tiene el amor Aquella tierra Donde nació Mis padres no se me olvidan Y mis hijos son mi vida Saben que estoy al millón Ya con esta me despido Y su baile esté corrido Guasave es de un señorón El Chapo Isidro soy yo Oh 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 Gracias.